Sí, sí, llevo ya 12 días aquí en Chile, estoy bastante feliz porque necesitaba un cambio de aire, necesitaba estar con mi familia, pasar tiempo con ellos, lo extrañaba mucho por todo lo que había pasado y ahora ya estoy bastante bien, me siento bastante feliz y ahora mucho más aún que estando aquí en Ojin. Sí, sí, es bastante lindo volver acá, volver a mi inicio, ver a la gente que me ayudó mucho cuando yo estaba acá, es bastante gratificante verlos acá, a mis compañeros que son los que he compartido tantos años en las juveniles y ahora aquí en el primer equipo, es bastante lindo volver a esos recuerdos y sí, nunca me he desconectado a Ojin, siempre he visto los partidos, también los de la juvenil los veo siempre por YouTube, entonces es bastante lindo ver a los chicos y ahora encontrarme con algunos de los juveniles que veo en España, que los veo por internet, que entrenar hoy en día con ellos ha sido bastante lindo y ojalá que lleguen mucho más que ha sido bastante lindo y también felicitar a todos los que, a la sub-15 que salió campeón y a la sub-16, entonces es bastante lindo, la juvenil lamentablemente no pudo conseguir el objetivo, pero eso habla de que Ojin es grande, de que Ojin tiene cantera y de que hay muchos buenos talentos acá. Es una experiencia inolvidable, ojalá la pudieran vivir muchos más niños chilenos que tienen ese sueño de salir a Europa, que es algo, pero en todo sentido es primer nivel, a nivel de infraestructura, a nivel de estadio, a nivel de cultura, la gente lo hincha, los campos de entrenamiento son una locura, son una mesa de pool y da gusto, da gusto estar allá, cuando uno llega allá dice que valió la pena todo lo que uno trabajó y me gustaría incentivar a todos los niños que ojalá lo puedan lograr y que luchen para que lo puedan tener algún día.